Sabores Bolivianos Nuestro querido chef Rodríguez ¡Gracias! Este chocho de estar aquí y bueno, contento de hacer una receta rica, novedosa y sobre todo, como decía... La mía sí, la mía por lo menos está tibia ¡Ay, ay, ay! ¿A qué? ¿Qué? Bueno, vamos a hacer lo que generalmente toda la gente hace, o sea, comemos tal vez bueno, en realidad preparamos mucha comida para la cena navidad así que siempre nos sobra un poquito No puedes repetir lo que ha dicho Kate Ella ya dijo que se hace con lo que sobra de la noche así que buscate otro diálogo Claro, otro diálogo El conchito y vos El conchito El otro conchito El sobrado, el recalentado Sí, la verdad, vamos a cocinar un recalentado pero le vamos a dar un toquecito para que no parezca recalentado y sea un plato nuevo, vistoso, rico Ah, salsa soya Sí, yo sabría que yo Que yo lo hago cuando va a sobrar el arroz de ayer Claro Salsa soya Le echo el arroz y ya, ¿lo ves? ¿Verdad que le da? Salsa soya Una salsita de ostión Aceite de sésamo y queda un chanchito navideño Lo convertimos en una rocha Un chanchito chino Espectacular Lo volvemos chino ¿Y a quién va a ir a probar? ¿Alguien quiere? Pues este imán Bien, papito A mí me van a decir Uy, qué rico está el aire acá Ahí les va Oh ¡Oh! ¡Ah! En la calle me conoce como el hip ¡Ah! ¡The hip! ¡Qué quiere mamita! ¡Qué quiere la nena! ¡Porque ella no baila! ¡Qué dice su papa! ¡Qué dice su mamá! ¡Qué baila la niña! ¡Qué baila la niña! ¡Oye! ¡Sí! ¡Let's get out! Ahora sí Ya bien ¿Será? Pues vos, viejo Uno todavía Mientras se pueda Se puede Vamos con la lista de ingredientes Ok Para preparar esta delicia Arroz chaufa Con lo que sobró De las fiestas navideñas Vamos a necesitar Carne de pernil Tres huevos Un pimentón Tres ramos de cebollín Un pedacito de jengibre Arroz cocido Salsa soya Salsa de ostión Aceite de sésamo Sal y pimienta No te digo Si te hacen bullying Son tus amigos Bueno, empezamos querido Chichi Ya tenemos prácticamente todo listo Ya, vamos Bueno, vamos a empezar con nuestro chanchito Vamos a tener Lo que usted dejó O sea, tenía un pernil completo Ah, pero sobró alto Qué pernilzote No, hay que compartirlo ¿Cuánto pesaba ese chancho? 500 kilos No, era un... Yo me acuerdo en la infancia Oye, el chancho hasta qué tamaño crece Porque yo me acuerdo Que vi uno en una granja Así Era hasta este tamaño Sin mentirse No, son increíbles O sea, la genética que tenemos ahorita Es increíble Bueno, era de los 80 No, porque, mira, por ejemplo En la Feria Exposición Siempre hacen concursos de genética De reces y cerdos Pero ya los cerdos les alcanzan el tamaño de las reces La verdad que sí Mira, yo una vez igual fui a una granja Y no te miento Yo vi un cerdo que más o menos Era bordeando el tamaño de una vaquilla Increíble Mira Y en los dientes Sí Y esos cerdos Este Cuestan un montón de plata Porque supuestamente eso Cuando tienen cría Son de 12 para arriba Ah, caray Sí, sí O sea, genéticamente Genéticamente están preparados Para ser grandes Y tener hartas O sea, que va a rendir Como quien dice Un montón Va a rendir el chanchito Más que perdin Así es Bueno Picamos esto aquí calitito Estamos picando Estamos picando el cerrito Tratando de deshacer Lo menos posible Ahí ya Listo En cubitos Como quien dice Exacto Hay algunos que sí Se te van a deshacer Porque estamos trabajando ya Con una carne cocida Ya Pero tratemos de cortar Lo más cuadradito que se pueda Ahorita Tenemos ya nuestro wok Calentando Está bien quinch Tiene que estar bien caliente Porque vamos a tratar de que Sea como un doradito Al fuera nomás Porque ya la carne Está cocida Digamos Está cocida Pero queremos darle Un toque ahumado Porque lo vamos a flamear Lo vamos a flamear Bueno, lo bueno de la carne Que sobró de hace dos días Es que ya está como sequita Digamos Claro Está como sequita Tiene sabor Pero con el ahumadito Que te digo Le vamos a aportar Un poquito más Ya Acá le vamos a echar Un poquito de aceite Yo le uso el aceite Sí Huele porque está bien caliente Vamos a agarrar Nuestro chanchito Se lo colocamos Y vamos a tratar de flamear A veces en las cocinas No se puede Porque el fuego Es muy bajo Ya La flameada ¿Es por pinta O porque le va a aportar algo? La flameada La aporta un toque ahumado Ay Un toque ahumado Ahorita no se ha podido Porque bueno La llama de nuestra cocina A veces es un poquito baja Si fuera un poco más alta Se puede Igual la carne seca Como que absorbe también Lo que le pone Digamos Vamos a dorar esto Chichi Y acá vamos a mostrarles Que tengo un arroz También que me ha sobrado De la cena navideña Este arroz Lo vamos a aprovechar Está condimentado Tiene un poquito de cebolita Tiene un poquito de huevito Que nos va a aportar A nuestra preparación Vamos a dejar Que nuestro chanchito Sele Bien sellado No lo vamos a mover Sella Todas las caras que tenga Ya Y una vez que esté sellado Empezamos a condimentar Con La salsa de ostión La Salsa soya No La salsa soya va al final Ah ya ya Cuando ya está incorporado el arroz Entonces ostión, sésamo Ostión Este Sésamo Y las verduras Y las verduritas Las verduras también casi al final Porque no queremos que se vuelvan suavitas La verdad que está dos minutitos Digamos así Prácticamente solamente tienen que entrar Dorar un poquito Para que estén crocantes Cuando las comamos Ok Bueno entonces Sellamos la carne Y empezamos con todas las verduritas El arroz Y la salsa soya ¿Metaloide? Bueno Vamos sellando esto entonces Y nos vamos con un consejito De mi querido amigo Alan Vera 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 ¿Qué? Estoy haciendo la voz de Serrano Bueno Vienes Esto va enseñando Por todas las caritas No se olviden que como es una carne cocida No hay que moverla mucho Solamente moverla Para que vuelque la cara Eso Para hacer el show Ya mira Ahora que ya ha dorado prácticamente de tres caras Esta va a ser la última Porque nuestro Como nuestro Wookie estaba súper caliente Ya Ha dorado prácticamente súper rápido Obvio Vamos a hacer acá Obvio Sosténgolo Vamos a poner el jengibre Que el jengibre es uno de los condimentos Que prácticamente le va a cambiar todo el sabor De una receta Es hasta medicinal Exacto Va a cambiar el sabor de una receta tradicional navideña Tirando a una receta oriental Para el año nuevo chino Eso Ahí está Oh ¿Verdad? Cambia el aroma Cambia Cambia mucho Oh Qué rico Delicioso Ahora empezamos con nuestras verduritas Verdurillas Ponemos un poquito de pimentón Pimentones Bien delgadito para que sea de rápida cocción Y solamente como un Ch-ch-ch-ch Digamos Correcto Zanahorias Creo que no las puse en la receta Pero bueno Sí, allá no estaba La quise aprovechar No, allá sí tiene Ah, ya La quise aprovechar para que Bueno Aprovechar todo lo que tenemos Pero igual es un poquito lo que sobró en casa Digamos Si hay acelga Si hay acelga Le ponemos Se le puede poner también Un apio El apio El apio le queda muy bien Le queda súper bien Yo estoy tomando ahora Agarro apio Lo licoco un poco de agua Ahí es buenísimo Con perejín De juguito en la mañana Y hay algunos que si no les gusta mucho Le pueden poner un poquito de piña y manzana verde Y queda espectacular Manzana verde con apio Ah, siempre, ¿no? Sí Y sabes que he visto en varios lugares Que es una idea Es una idea de negocio O sea Por ejemplo, por mi casa En el séptimo anillo de la alemana ¿Cultivar apio? No No, venden los jugos verdes Ah, los jugos verdes Y en la mañana no tenés idea Cómo de buen negocio es Así que la gente si quiere Lo voy a llamar Hulk Sí Jugos Hulk Lo verde Bueno Mira, si quieren emprender Es una excelente idea Cuando va el arroz Mira, ahí ya Vamos Estamos esperando Es que tienen que tostar bien Para que quede Eso Bien, bien rico Ahí va nuestro arroz Y vamos mezclando Vos metele, vos metele, vos metele Vos metele, dale Matilo Qué buena música que escuchábamos Eso Sabes que esta no pasa de moda nunca Del 94 hasta ahora Nunca Tengo mirada He tenido alumnos inclusive Que me han escuchado con esas canciones Me dicen Ustedes escuchaban esa música Son de nuestra época Bueno Nosotros estamos aquí Le echamos la salsa de los tiones Sí Un poco más de verdura Y de último La salsa soya No se vaya a olvidar Eso ya al ojo Dicenlo, ¿no? La salsa de los tiones La salsa soya Va despuesito de esto Y el tema de la sal No le vayan a poner mucha sal Porque nuestra salsa soya Aparte la carne ya venía condimentada El arroz también No vaya a exagerarle No le echen sal Rodrigo Contame Antes que esto se extienda Como tu cumpleaños Por el teto Ahora he perdido totalmente La dignidad de Grisel Ya está ahí Se mostró mi guatita Toda blanca Ya no Ya Está lindo, ¿no? Sexy A todos nos gusta el chanchito Si antes costaba Ahora imposible Ni paño nuevo No hay que perder la esperanza No, yo tengo la esperanza De que la gente se olvide De esto para carnaval Bueno Ahí está ¿Dónde está mi cerro? Ay, ya se lo acabaron Bueno Ya me mermaron en realidad Probaré como quien dice Bien ¡Mmm, lo bueno! Como te decía Chichi Lo último que hicimos Fue aumentarle un poquito De salsa soya La tortilla de huevitos Emplatamos Acomodamos un poquito Y adornamos Con un poquito De cebollita verde Y listo Un plato totalmente Distinto al anterior Con un nuevo enfoque oriental Y con un sabor Súper, pero súper rico Nada que ver Con el plato original Te cuento Pero igual Muy rico De verdad Se lo recomendamos Este platito Para hacer Una nueva versión Utilizando la materia prima De nevidad Gracias, Rodrigo Pues vámonos a un cortecito No nos vamos todavía Un corte y ya volvemos Rodrigo Rodrigo, muchísimas gracias Por favor Invite a la gente A que pase Que curso Lo llamen Lo contraten Porque le cuento Que los churrascos Que se manda este chico Son buenangos Bueno, gracias Chichi Gracias a toda la gente Este... Mi número de teléfono Mi número de teléfono 710-351-52 Se nos llama para hacer Un churrasco en Cochabamba Va este chico hasta allá Tal cual Bueno Y también Sabores Bolivianos Un churrasco en Cochabamba